Señores, de último minuto muere la diseñadora Jenny Polanco y otras cinco personas por causa de esta tragedia que le ha tocado al mundo y en este caso a la República Dominicana. Así lo informó el ministro de Salud Pública Rafael Cárdenas Sánchez. Dijo que las muertes ya suman seis en estos casos y son 312 los casos confirmados en el país. Así que reiteramos esta información. Jenny Polanco llegó al país y dio positivo el día 15 de marzo y fue sacada de su hogar hace unos días y murió lamentablemente. Así que pasa los restos de estas seis personas que acaban de morir. Señores, las recomendaciones a seguirnos protegiendo. Ya se ha vuelto la pregunta no es si nos va a tocar, sino es cuándo. Entonces hay que protegerse lo más que uno pueda para evitar que siga propagándose esta tragedia por el mundo. Así que mantenga usted la sintonía. Son de las noticias que no nos gusta dar, pero aquí estamos. Es nuestro deber. Feliz día para todos ustedes. Gracias.